¿Qué pasa mi gente? Después del último vídeo del Tiermaker que me ganó el odio de la afición del Granada, de la afición del Depor y de la afición del Corucho, quiero alejarme un poquito de la polémica y hacer otro tipo de vídeo. En fin, como ya he comentado alguna vez en el canal, yo soy un gran fan tanto de la NBA como de la Liga y la NBA me parece la mejor liga del mundo tanto por competición, tanto por formato, por marketing, por espectáculo, por casi todo. Y pensando qué cosas tiene la NBA que me gustaría que tuviera la Liga, se me ocurrieron los premios, porque es verdad que en la Liga hay los premios marca, luego están también el balón de oro, la bota de oro, que serían a nivel europeo, pero bueno. Pero la NBA tiene una serie de premios originales que premian otro tipo de jugador que me gustaría realmente ver en la Liga y que tuvieran realmente un valor verdadero. En la NBA, por repasar, hay premios tan importantes como el MVP, premios como el premio al jugador más mejorado del año, premio al entrenador del año, cosas como el ejecutivo del año y luego ya estaría el premio J. Walter Kennedy al ciudadano del año. Bien, mi idea por supuesto no es dar el premio J. Walter Kennedy a ningún jugador de la Liga. Voy a coger los premios más exportables a la Liga de Fútbol y voy a intentar nombrar cuatro aspirantes a él mismo. Teniendo en cuenta que aún faltan 11 jornadas y la cosa puede variar. Si queréis doy el premio J. Walter Kennedy y se lo voy a dar a Yago Aspas. Y ahora en serio vamos con la Liga Awards 2020. El primer premio, el más importante, es el jugador más valioso y si hablamos de jugador valioso tenemos que hablar de este hombre. Propongo también como candidatos a Karim Edzema, jugador de Madrid, que si hubiera alguna lesión o el Madrid ganara la Liga de Calle, pues podría ganarlo. Luis Suárez porque marca muchos goles y un toque más fresco voy a nominar también a Martin Odegaard. Que realmente si se le diera por ganar la Liga a la Real Sociedad, pues no sería imposible que ganara el premio. Premio entrenador del año. José Bordalás, el amigo de los niños, haciendo historia con el Getafe. Y Manuel Guacil, de la Real. Diego Martínez, de mi queridísimo Granada Club de Fútbol. Y Julio Lopetegui, del Sevilla. Jugador defensivo del año, aquí propongo en primer lugar al futbolista más fuerte de la Liga, Diego Carlos. En segundo lugar al jugador más guapo de la Liga, Gerard Piqué. Casemiro, podríamos debatir en algún vídeo si es el jugador más importante del Madrid en muchos partidos. Y a Felipe, del Atlético de Madrid. Jugador más mejorado, aquí propongo en primer lugar al futbolista preferido de los analistas de Twitter, Chimi Ávila. Fede Valverde, también como no, de Real Madrid. Ferran Torres y Mikel Merino. En definitiva, jugadores jóvenes que este año explotaron y se convirtieron en estrellas. Y como premio rookie del año, novato del año, propongo a Martin Odegaard, a un mega rookie como Ansu Fati, a un novato más veterano pero que juega muy bien como Lucas Ocampos, y a probablemente el mejor mediocampista del mundo, novato en la Liga, Frenkie de Jong, que en un Barça mediocre está jugando bien. El último premio, suplente del año, voy a puntualizar que este no existe como tal en la NBA, se llama Sexto Hombre del Año. No lo quise llamar Duodécimo Hombre del Año porque no me gustaba el nombre. Y el criterio de selección para este premio que propongo es el de haber disputado menos de un 50% de los partidos como titular. Con este criterio salen nombres como Alexander Isaac, de la Real Sociedad, Arturo Vidal del Barça y su récord de 8 tiros a puerta, 8 goles, el Mudo Vázquez del Sevilla y el troll máximo Gareth Bale. Un jugador espectacular que debería estar optando al Balón de Oro y está optando a los premios Cumbias 2020 a suplente del año. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya entretenido. Si realmente se os ocurre algún otro candidato, podéis dejarlo en la caja de comentarios, podéis decírmelo por Twitter o por donde queráis. Y nada, comentaros que en breve viene un vídeo más humorístico, un tono diferente a lo que suelo subir al canal. Espero que estéis atentos y que os hayáis dado unas risas con el Tito Cumbias. Y nada, un abrazo a todos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos. ¡Hasta luego!